Yair Saldívar, próximas colaboraciones Y es que hace unos días le hice una entrevista a Yair Saldívar Al cantante de Cumbias le preguntaron demasiadas cosas Pero a las que más destacó fue que le preguntaron con qué artista le gustaría colaborar A lo que respondió que le gustaría colaborar con Tony Aguirre, los caimanes de Sinaloa, los alegres del barranco, con Jera MX y con El Tornillo Y además mencionó que le gustaría hacer una cumbia con Belinda y la bella Kat ¿Con qué artista te gustaría colaborar? A mí con Tony Aguirre, con los caimanes de Sinaloa, con los alegres del barranco, con Jera MX, con El Tornillo de rap ¿Y alguna mujer en este set? Belinda ¿Belinda te gustaría? Sí La diosa Belinda ¿Una cumbia con ella? Sí, ¿verdad? Quedaría muy bien Como vemos, estas son las colaboraciones que próximamente estará haciendo Y tan solo nos queda esperar algún tiempo más Pero bueno compas, déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto Y si te gustó el video dale like, suscríbete Yo soy Diego, a vernos en un próximo video aquí en Los Tres Carnales